¡Avanza el autito rojo, acelera en profundidad y pasa el autito azul en la última curva! Pero los autos de verdad necesitan una fuente de energía para moverse que se consigue de combustibles. Tienen energía química que puede transformarse en calor que se aprovecha para generar el movimiento. La mayoría de los combustibles son derivados del petróleo, como la nafta, gasoil y gas natural comprimido. Hay otros biocombustibles que se obtienen de mezclar los derivados del petróleo con material vegetal, como el biodiesel, que puede obtenerse del aceite que queda después de hacer papas fritas. Así que andá preparándote para la próxima. ¡Qué carrera, amigos!